Cieno celeste de lino, carros, caballos y agados El Grupo Sol, con su música Estilo musical del Grupo Sol, su estilo musical aquí en Misiones del Volga Vamos a sostener una comunicación específica con el profesor Rubén Burdó El profesor, buenos días, profesor Buenos días, un gusto estar con ustedes y con los oyentes del programa José Garay nos saluda, también la bienvenida a Héctor Valentín y que nos está saludando Hola Rubén, buen día El profesor, a nuestra audiencia le contamos, el profesor Rubén Burdó Es originario de La Sachira, de Fundamento de Uruguay Trabaja en el Archivo General de la Provincia, profesor de Historia Y es uno de los autores, junto con Juan Carlos Bertolini Del Índice Topolímico de Entre Ríos Rubén, ¿qué nos podés contar de esta obra? Bueno, este fue un trabajo que caramos en un tiempo por el año 2011-2012 para investigar y actualizar las topolíneas de la provincia de Río es decir, el significado de los nombres de los distintos lugares de la provincia tanto en los lugares naturales como en los lugares poblados o culturales un trabajo que investigó y que, bueno, el año pasado se pudo transformar en un libro una especie de diccionario de los oponimos de la provincia que el recorte que hicimos fue los oponimos o los nombres que figuran en el mapa oficial de la provincia de Río porque, por supuesto, es infinito la cantidad de nombres que existen en nuestro proyecto Rubén, en este tiempo que el libro ha salido a la luz hemos así puesto en contacto con docentes de nuestras escuelas y realmente lo han valorado como una herramienta importante para hablar de nuestra antrerranía inclusive, acá en el programa le hemos dado el nombre de ustedes y el libro a la escuela número 9 de la Universidad Brasilera ¿cómo pueden hacer los directores de las escuelas para hacerse este material? Bueno, en principio el libro fue editado justamente con el apoyo del proceso operado de inversión y, bueno, la posa del archivo de la provincia y la Secretaría de Cultura con el objetivo de ofrecerlo a todas las instituciones escolares y bibliotecas de la provincia y cada institución tiene que solicitarlo en principio acá en la ciudad de Paraná en la sede del archivo de la provincia en la avenida La Meda 222 en el lugar donde se pueden entregar los ejemplares para cada escuela ese sería hasta por ahora el medio de contacto Rubén, una consulta si nosotros, que el programa de José tiene una buena llegada hacia el interior de las aldeas ¿podemos conseguir una lista de las escuelas de las aldeas y demás? ¿podemos hacerle llegar el material? pero sí, sí, nosotros trabajamos justamente con por ahí municipios, con las departamentales de escuelas con instituciones que por ahí viajan a Paraná y buscan para varias instituciones así que sería un buen medio para hacer su llegada porque lo más costoso justamente es difícil de implementar el transporte, ¿no es cierto? el tranquilo de los centrares si quisiéramos hacerlo en forma vacío para toda la institución así que por intermedio de gente que colabora digamos, nos parece un desastre de medio para cantarle al lugar que llevo en mi corazón no hay que mirar más allá búscalo a tu alrededor que olina las mañanas de sorzales y calandrias se matiza el verde con el viento la asomada un amanecer en Entre Ríos que te hará soñar que bello es este lugar Entre Ríos mi lugar de nuestra gente aprendí cantarle al pueblo feliz brisas de historias en mí me llevan donde nací tierra de poetas, campesinos, pescadores sueños de inmigrantes, de pasión y tradición ríos que te abracen y su ritmo llevan a tu cantar qué bello es este lugar Entre Ríos mi lugar